Padre Nuestro Que hace mucho tiempo por ahí dejé Reconozco lo malo que he sido Hoy arrepentido te pido perdón Me desprecio porque en mi pasado Te ofendí por vivir en pecado Hoy arrodillado te llamo Señor Me volví siempre golpe por golpe Y jamás conocí la humildad Por mi orgullo me porté muy torpe Nunca a nadie le tuve piedad Hoy te ruego me des fuerza y calma Para perdonar al que me humilla En vez de ofenderte Partiéndole el alma Ofrecerle la otra mejilla En vez de ofenderte Partiéndole el alma Ofrecerle la otra mejilla Devolví siempre golpe por golpe Y jamás conocí la humildad Por mi orgullo me porté muy torpe Por mi orgullo me porté muy torpe Nunca a nadie le tuve piedad Hoy te ruego me porté muy torpe Hoy te ruego me des fuerza y calma Para perdonar al que me humilla En vez de ofenderte Partiéndole el alma Ofrecerle la otra mejilla En vez de ofenderte Partiéndole el alma Ofrecerle la otra mejilla Partiéndole el alma